y bienvenidos a este vídeo en esta ocasión vamos a ver cómo entrar a las opciones avanzadas de windows 10 y para esto vamos a ir al menú de inicio vamos a escribir configuración en esta parte configuración vamos a darle un enter vamos a ir a actualización y seguridad y vamos a darle en recuperación y aquí tenemos la opción de inicio avanzado simplemente le damos reiniciar ahora y esperamos unos momentos y si todo lo hicimos de la manera correcta pues ya nos va a mostrar este menú no muchas veces necesitamos características adicionales que en este caso es el solucionador de problemas y vamos a ir a las opciones avanzadas y aquí tenemos desde desinstalar una actualización reparar el inicio por si se queda cargando la configuración del inicio para modificar su comportamiento un acceso al símbolo del sistema pero a diferencia del símbolo del sistema o el cmd convencional este tiene privilegios del usuario everyone que está un poquito por encima del administrador ya que el sistema al no estar funcionando al tener todos los procesos apagados se pueden modificar y administrar directamente desde aquí entonces hay que también tener mucho cuidado con esto y configuración del fin world y también la opción de restaurar el sistema y pues bueno eso sería prácticamente todo y bueno para regresar simplemente le damos acá le damos aquí nuevamente y salir y continuar a windows 10 aquí pues depende mucho de para qué entren y la opción que quieran tener y pues bueno muchas veces porque desde el botón de apagado no se puede o determinada tecla no funciona sería una segunda entrada a esa opción especial o tal vez en su configuración del bios no permite entrar directamente desde el arranque con las teclas de f 10 f 11 f 12 puede haber muchas alternativas por la cual esto pase entonces el tutorial como tal es una alternativa a lo que normalmente pues ya se conoce y pues bueno espero que les haya gustado suscríbanse comenten activan la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo bye